Pocos son los datos en Cuba sobre violencia de género. Si miramos los números públicos, la encuesta nacional sobre igualdad de género confirmó que el 39,6% de las mujeres entrevistadas había sufrido violencia en algún momento de sus vidas. Sin embargo, estos datos son del año 2016 y ya nos quedan viejos. Los escenarios han cambiado y de esos años para acá, los cubanos y cubanas contamos con una nueva constitución, un nuevo código de las familias y un cronograma legislativo enfocado a crear leyes donde el enfoque de género se ha incorporado de manera intencional. Lo que sí no ha cambiado es la cultura patriarcal y lo que genera la violencia por razones de género naturalizada. Precisamente este es el tema de nuestro programa de hoy y para ello me acompaña la vicepresidenta de la Sociedad Cubana de Derechos Civil y de Familias, Yamila González Ferrer, y la profesora titular de la Universidad de La Habana y doctora en Ciencias Sociológicas, Clotilde Probeyer. Bienvenidas a ambas al programa. Muchísimas gracias por acompañarnos para debatir sobre violencia de género en Cuba. Nosotros hacemos una pausa y enseguida regresamos. La violencia de género tiene muchísimas aristas y no solo es la violencia física, pero yo quisiera que ustedes me definieran exactamente cuál es el significado de violencia de género. Bueno, la violencia de género tiene un grupo bastante grande de definiciones. Con eso quiero decir que no hay una definición de violencia de género. Hay aproximaciones teóricas en torno al asunto. Hay una definición que da las Naciones Unidas, que es de la cumbre de Beijing, respecto a que es todo acto u omisión que la ser lastime, ofenda y que cause daño por acción o por omisión por motivos de género a una mujer. Pero en la academia el concepto de violencia de género es mucho más amplio, a ver, porque realmente se trata de una violencia que tiene que ver con el patriarcado como sistema de dominación. Por tanto, la ideología machista que es la ideología sexista que pretende legitimar la dominación masculina y se vale para ello del ejercicio del dominio, que puede llevar la discriminación a su máxima expresión, que puede ir desde un silencio hasta la muerte, es también violencia de género. La violencia de género está relacionada con la dominación masculina. Es decir, es la violencia del patriarcado. Es la violencia sexista, es la violencia machista y, por tanto, es la violencia que se ejerce para garantizar el control y el mantenimiento, la legitimación y la reproducción de ese orden de género patriarcal. Profesoras, si nos vamos a las redes sociales, quizás las noticias nos pueden resultar perturbadoras porque todos los días salen denuncias sobre violencia de género y en su grado mayor los femicidios o feminicidios. ¿Ha aumentado la violencia de género en Cuba o lo que ha aumentado ha sido la especulación mediática con respecto a este tema en particular? Bueno, yo quisiera agregar, antes de responder concretamente de tu pregunta, adicional a lo que estaba diciendo la profesora, que en el concepto que da la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación sobre la Mujer, es decir, la conocida por sus siglas en inglés, CEDAO, en su artículo 1, el concepto de discriminación, claro, es una convención del año 1979 y no se visibilizó en aquel momento la violencia de género o la violencia dentro de la violencia de género, la violencia específica contra las mujeres por razón de género, que es todo lo que ha explicado la profesora. Sin embargo, el Comité de Expertas de la CEDAO durante todos estos años ha realizado recomendaciones generales donde incluye, dentro de ese concepto de discriminación, la violencia contra las mujeres. Yo creo que esto es muy importante que se entienda, hay tres recomendaciones, la 12, la 19 y ya la última del año 2017, la 35, que ya, es decir, como que compila, por decirlo de alguna manera, todo ese trabajo del Comité en la interpretación de los artículos, o sea, que vinculan al tema de discriminación con violencia y que contribuye también desde el punto de vista jurídico a la comprensión de estos conceptos. Bueno, pues todos los estados que son miembros de la convención, porque la han firmado y ratificado, deben también cumplir las recomendaciones y los requerimientos que se exigen para evitar, prevenir, atender y enfrentar todas las situaciones de violencia de género contra las mujeres. Y destacamos que Cuba es miembro... Y Cuba, por supuesto, ha firmado y ratificado la convención, es miembro de, es decir, ha estado parte de esta convención y también en sus informes que ha realizado sistemáticamente, bueno, ha dialogado con el Comité sobre las maneras en que ha ido trabajando todo este tema. A veces desde las redes sociales se piensa que es de Cuba, o sea, las redes sociales dan una opinión que a veces refleja que desde Cuba no hay un trabajo sostenido para la eliminación, la erradicación de la violencia de género. ¿Cómo es ese comportamiento en las redes sociales? ¿Qué tanto es real, qué tanto no, en cuanto a esa especulación? Bueno, a ver, las redes sociales se prestan para divulgar, para informar y para especular. Es decir, yo creo que sin duda, sin duda las redes sociales tienen un papel importante porque contribuyen a visibilizar problemas que hasta hace poco no se visibilizaban. Es decir, yo creo que en ese sentido el papel de las redes sociales es importante porque incluso contribuye a que la gente tome conciencia de que existe problema, de que tiene una gravedad y de que es una responsabilidad social. Sin embargo, también en las redes sociales se especula, a veces se habla sin los fundamentos necesarios, se hace un espectáculo de un problema que para nada puede constituir un espectáculo y a veces incluso se habla sin basamento en torno a la realidad de la problemática. Yo creo que estamos en un momento en el que en Cuba, al igual que en otras partes del mundo, se puede hablar de un incremento de la violencia de género. Pero yo no me atrevería a decir que lo que dicen las redes es exactamente lo que marca la magnitud del problema ni de que ahora es más que antes porque las redes lo dicen. Yo creo que las redes han contribuido a visibilizarlo y hay más conciencia. En los imaginarios sociales están más presentes, más latentes. Ahí ha empezado como a descorrerse el velo que existía en torno a la problemática de la violencia. Hay más conciencia, hay programas en la televisión, hay toda una campaña nacional que pretende visibilizar el problema, desnaturalizarlo, denunciarlo y por tanto las personas también van tomando más conciencia y denuncian más, se visibiliza más y se habla más. Entonces yo no me atrevería a absolutizarlo porque creo que las redes juegan todos esos papeles. Mira, coincido totalmente con la profesora y yo pienso que en primerísimo lugar, aunque sea un solo caso, siempre lo hemos dicho, eso implica un problema que tenemos que atender. Yo le propongo, antes de continuar el tema, hacer una breve pausa en Buen Cubano. Nosotros seguiremos hablando luego de la pausa de la violencia de género y sobre todo en nuestro país, qué está sucediendo sobre este tema. Continúe informándose con nosotros. Mucho se habla de la violencia de género en los últimos años, una problemática de la que no está aislada Cuba, aunque se escuchen casos en menor medida que en el contexto internacional. A pesar de los avances tecnológicos, científicos y educacionales, todavía existen muchos mitos que legitiman y perpetúan la violencia de género, fenómeno muy enraizado en la región. Según el criterio de estudiosos de estos temas, la violencia de género, vista como un problema social y de salud, afecta a cualquier persona en la sociedad, por lo que no solo la población femenina la sufre. Pero, ¿cómo se orientan las mujeres en Cuba para evitar la violencia de género? ¿Cuándo ocurre? ¿Qué deben hacer? ¿A dónde deben acudir? Las respuestas a estas interrogantes, en Buen Cubano. En Cuba, una de las misiones estratégicas de la Federación de Mujeres Cubanas es trabajar desde la prevención, eliminando los obstáculos que propician que una mujer sea vulnerable a una situación de violencia. Para materializar este propósito, la Federación de Mujeres Cubanas cuenta con las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia, creadas en 1990. Durante la pandemia, los esfuerzos se enfocaron en prevenir la violencia en el contexto familiar, debido a la situación de confinamiento. Por su parte, entre el 2020 y 2021, se ha estado trabajando intensamente en el diseño de una estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y la violencia en el escenario familiar, la cual logra articular a todos los organismos de la Administración Central del Estado, las entidades nacionales, las organizaciones de masas, los órganos locales del poder popular y a los gobiernos provinciales y municipales, en el cumplimiento de sus acciones, a partir del programa para el adelanto de las mujeres en Cuba. En este sentido, también existen conversatorios e intercambios continuos con mujeres de diferentes sectores sociales, campañas de comunicación contra la violencia de género y diversas instituciones que ayudan a las cubanas y los cubanos desde la multidisciplinariedad profesional a evitar o superar las situaciones de violencia en disímiles contextos de la realidad de nuestro país. En Cuba, desde los legislativos, existe una voluntad política para atender y prevenir las violencias de género. De hecho, esto se ha consolidado en el programa para adelante a la mujer y la estrategia integral contra la violencia de género en el escenario familiar, así como el programa de educación integral en sexualidad de derechos reproductivos. Existen múltiples organizaciones que desde el inicio del triunfo de la revolución, como la FMC, han atendido a las mujeres de manera general y en estos escenarios, sobre todo en los espacios locales y comunitarios, la FMC ha tenido gran protagonismo, sobre todo desde la casa de orientación a las mujeres. En este caso en específico, me interesa tocar la temática de género para poder hablar de ella, debatir sobre ella, porque creo que es importante que nos podamos cuestionar cosas, porque a partir de esto podemos conformar nuestra identidad y la manera de relacionar que también nos relacionamos con mujeres, con hombres, entre nosotros en general. Sobre todo teniendo en cuenta que hay un problema de violencia, donde son las mujeres a nivel de estadística las que estamos recibiendo esa violencia, me pareció importante cuestionar sobre todo la construcción de la masculinidad hegemónica que tiende a reproducir estereotipos violentamente tóxicos, ¿no? Y me pareció La Flor como un gesto para iniciar esta conversación. Claro, a mi sorpresa, el gesto ocasionó más debate de qué pensaba, cosa que me encantó, por supuesto, y me gustaría que se siguiera. Sabemos todo lo que tenemos que trabajar en función de todo el tema del embarazo en la adolescencia, de la salud sexual reproductiva, de la violencia. Tenemos la estrategia integral para la prevención de la violencia de género y el escenario familiar. Tenemos normativas que respondan a los intereses de nuestras mujeres. ¿Pero qué hago teniendo el documento si mis mujeres no lo conocen? Tenemos todas las puertas abiertas como Estado, como mecanismo nacional para adelante la mujer, de ponerlo sobre la mesa y decir qué poder hacer para ir siguiendo a transformar el casero de las cubanas y que se sientan, sí, acompañadas y representadas por su organización. En Cuba se debe seguir trabajando en dar a conocer a las mujeres no solo cuáles son sus derechos, sino cuáles son los servicios que existen para denunciar, dónde ellas pueden acudir ante una situación de violencia de género. Elena Godínez del MOU, en Buen Cubano. Volvemos a En Buen Cubano para continuar el debate sobre la violencia de género y sobre todo qué está pasando en nuestro país. Y usted se quedaba hablando sobre el debate que hay en redes sociales sobre este tema en nuestro país. Sí, bueno, como te decía, en primer lugar, que aunque sea una sola mujer, aunque sea un solo caso, es importante, es de atención y está demostrando que tenemos una situación de gravedad a la que hay que atender eso, indudablemente. Eso no quiere decir que no tengamos que mejorar nuestras estadísticas, que tengamos que hacer mucho más y de hecho es parte de la política en la que se está trabajando el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres. Uno de sus focos son el perfeccionamiento de las estadísticas sobre los temas de género en general y sobre las cuestiones de violencia en particular. Y bueno, por supuesto, eso es un reto que tenemos que seguir enfrentando y desarrollando. Ahora, en materia de redes sociales, desde mi punto de vista, hay dos cuestiones o dos matrices de opinión que un poco dificultan, impiden y tergiversan lo que está pasando en Cuba. El primero es atacar al Estado cubano como un Estado feminicida. Eso, desde mi perspectiva, no es para nada, no se adecua a la realidad. Al contrario, el Estado cubano ha demostrado su voluntad política en transformar radicalmente el tratamiento a todas las situaciones de violencia. En primerísimo lugar, por el marco jurídico que desde el texto constitucional, con cuatro artículos que mencionan el tema de violencia, pues está ya diciendo que al mayor nivel eso es una prioridad. Bien, por lo tanto, decir que el Estado cubano es feminicida no es parte de la realidad cubana, porque ser un Estado feminicida implica tener una actitud de impunidad al tratamiento de las situaciones de violencia. Bien, y el segundo tema es el de la ley integral, que por supuesto no hay ninguna contradicción, todas las que estamos trabajando el tema, nuestras instituciones, por supuesto que llegaremos al momento de esa ley integral, pero repito, tenemos un marco jurídico adecuado. El hecho de que no tengamos una ley integral no significa de ninguna manera que no tengamos con qué actuar. ¿Qué está haciendo específicamente el Estado cubano y las instituciones cubanas al respecto sobre este tema para ver la realidad de lo que pasa? Desde el punto de vista jurídico, ya te digo, la Constitución, el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, la estrategia integral para la prevención y atención de la violencia de género y la que ocurre en el ámbito familiar, esta es una estrategia integral que me gustaría que la profe la explicara, pero que nos está dando todas las herramientas para la articulación institucional, para la actuación primero de cada institución, incluso de cada organización, porque este no es un tema que sea solo de una institución, sino que transversaliza el actuar de todas las instituciones y de todas las organizaciones de la sociedad civil también. Pero además tenemos todas unas transformaciones legislativas que ya dan un impacto por los efectos que tiene el ejercicio de la violencia. Si vamos al Código de las Familias, no es solo un título que trata el tema de la violencia, sino son en todas las instituciones hay efectos cuando hay violencia. El Código Penal, una transformación importante con más de 24 artículos también donde hay situaciones de agravante cuando se da violencia de género y violencia familiar. Nuestras leyes procesales, tanto en materia civil, familiar, laboral, mercantil, como en materia penal. La posición de la víctima en materia penal ha cambiado absolutamente, porque ella no es un testigo más, sino es parte del proceso penal. Es decir, que te puedo seguir hablando de las cuestiones jurídicas que nos están ayudando, es decir, que están contribuyendo a este tratamiento de la violencia. Pero por supuesto, eso no es suficiente. Es decir, tenemos un marco jurídico fuerte, pero todavía hay muchas acciones en materia de formación, de educación, de capacitación. Ahora mismo las instituciones están trabajando en sus protocolos de actuación. Esa es una cuestión fundamental. Y una cosa es que se puede llegar a tener el protocolo, pero ¿cómo tú llevas ese protocolo a la base? A que todas las personas conozcan los nuevos modos de actuar ante estas situaciones. Si requiere de un proceso de capacitación que es importante y que ya te digo, me gustaría que la profe abordara el tema de la estrategia porque nos da la medida de lo que tenemos y de cómo podemos actuar en lo adelante. Sí, efectivamente la violencia de género no solo es un problema social que va más allá de lo que puedan hacer las instituciones, pero efectivamente también las instituciones están haciendo cosas a favor de que haya más protección ante este tema. Y la estrategia es importantísima en este aspecto. Sí, la estrategia tiene un rol clave, no solo en la atención de la violencia, sino también en la prevención de la violencia. Es decir, como Yamila explicaba, la estrategia tiene carácter vinculante. Es parte del quehacer del Estado cubano para atender la problemática de la violencia. Muchas veces se identifica la problemática de la violencia como un problema de mujeres. Es la federación la que tiene que ocuparse del asunto. La federación es la interlocutora con el Estado para estos problemas, pero realmente la atención a la problemática de la violencia de género es una responsabilidad social. Por tanto, toda la sociedad tiene una responsabilidad. Y en cuanto a lo que le toca al Estado, a las organizaciones, a las instituciones del Estado, la estrategia es muy precisa. Precisamente porque la estrategia abarca todas las esferas, todas las áreas, todas las instituciones que tienen que ver con la atención y la prevención de la violencia. Por tanto, la estrategia aborda la problemática de la educación. Es decir, cómo incluir en el sistema educativo, en todos los niveles de enseñanza, la capacitación. Incluso los profesionales que están vinculados directamente con la atención o la prevención, como es el sector de la salud, el sector jurídico, el sector de los medios de comunicación. Con todas las instituciones, los sectores que tienen que ver con la prevención de la violencia o la atención deben tener en sus currículos y está establecido en la estrategia la capacitación permanente, la formación del personal, la especialización del personal. La estrategia incluye no solo lo que tiene que ver con la educación, incluye todo lo legislativo, incluso eso que señalaba Yamila, tiene que ver con la protección, con el acompañamiento, con la atención. Es decir, incluso incluye la elaboración de una ley específica para la violencia. Pero incluso atiende todo lo que tiene que ver con la comunicación. Efectivamente, luego de la pausa seguiremos hablando sobre violencia de género en nuestro país y seguiremos tratando también la estrategia que la profesora está abordando. Yo les recuerdo que si quiere incluir otros temas en el debate o quiere ser parte de este debate, puede hacerlo a través de nuestro correo electrónico en buencubano.com y también desde nuestras redes sociales. Volvemos en buen cubano en nuestra última ronda de debate y usted se quedaba hablando sobre la estrategia como herramienta fundamental del Estado cubano que todas las instituciones deben servirle como guía a todas las instituciones. Sí, la estrategia tiene un papel muy importante porque la estrategia va desde lo macro social hasta lo local comunitario. Lo local comunitario que es el espacio donde están las víctimas. Por tanto, que es donde hay que hacer un trabajo directo de acompañamiento, de prevención, de atención y la estrategia es de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones del Estado y define muy claramente los objetivos de cada una de las instituciones que tienen que ver con la atención o la prevención de la problemática de la violencia, las acciones a desarrollar, los indicadores, el monitoreo, la evaluación. Es decir, la estrategia como herramienta es básica porque no deja fuera ningún elemento para poder cumplimentar una adecuada atención y prevención de la violencia. Claro, eso no es una varita mágica. Requiere de un compromiso por parte de todas las instituciones, requiere de un trabajo y a mí Laurita hablaba de la necesidad de capacitar a todo el personal que tiene que cumplir con la estrategia y que tiene que aplicar las leyes porque si usted no modifica los imaginarios, si usted no modifica las concepciones que naturalizan la violencia y que la conciben como algo parte de las relaciones y no logra que las personas entiendan que la violencia de género es ilegítima, que la violencia de género es una forma extrema de discriminación. A mí me gustó mucho que Yamila enfatizara lo que la CEDAW define porque realmente está naturalizada justamente por esa condición histórica de subordinación que tienen las mujeres en la sociedad precisamente en virtud de la dominación patriarcal y por tanto es importante entender que para que exista la violencia existe una concepción estructural que permite que las instituciones, las relaciones sociales estén diseñadas sobre la base de la subordinación de las mujeres que legitima esa discriminación en muchos ámbitos y además que está en la cultura, está legitimada en la cultura, está naturalizada y por tanto hay que desmontarla de los mitos, de los estereotipos, de los imaginarios, de todas esas concepciones culturales que a lo largo de la historia han servido para legitimar la violencia y hay que por tanto trabajar en la prevención, en la educación fundamentalmente, la sensibilización en la educación, en los medios. Yo te puedo decir que por ejemplo las instituciones jurídicas, la fiscalía, los tribunales, la organización de bufetes colectivos, las direcciones de justicia están trabajando profundamente en estos elementos, es decir, en esos mitos, todas esas ideas que tenemos y que no por ser profesionales dejamos de tenerlas porque esto es un tema cultural, me entiendo, cuando decimos no a ella le gusta que le peguen porque volvió con él, todas esas series de cosas las estamos trabajando muy seriamente. Cuando preguntan por la vestimenta. No, ella lo provocó, me entienden, todas esas cosas que no nos damos cuenta que las tenemos en nuestra subjetividad y por muy, aunque tú estés preparado técnicamente, si tú esos elementos no tomas conciencia de ellos, no los visibilizas y puedes actuar también conscientemente en contra de ellos. Nosotros hemos tenido debates en las bases, en los municipios, con fiscales, con jueces y juezas y cuando uno empieza a hablar te dicen, es verdad. Entonces, es decir, en eso es una de las cosas que más estamos trabajando, en esa sensibilización y en ir contra esa cultura patriarcal que ha naturalizado todas estas cuestiones. Yo quiero remarcar que la estrategia es un acuerdo del Consejo de Ministros, es decir, es una norma jurídica de obligatorio cumplimiento, que además, como decía la profesora, es de permanente evaluación y dentro de la misma estrategia que aparece la elaboración de esa ley integral, de lo que se trata en este periodo, es de perfeccionar, de actuar, de evaluar, para que cuando lleguemos al momento de cerrar este ciclo y elaborar esa ley, que también va a ser una ley que es una estrategia, porque es que esta estrategia, lo que tiene otra categoría en normas jurídicas, pero es una norma jurídica, pues sencillamente ya será una ley con un nivel de actualización y de perfeccionamiento por haber evaluado todo este tratamiento que estamos dando ahora y que son definitivamente los pasos necesarios para avanzar en esta atención. Tal como has reconocido, ya no tenemos tiempo para más, dígame un minuto. La ley por sí sola no resuelve el problema, porque si tenemos una ley perfecta, pero quienes tienen que aplicarla, no han transformado sus concepciones, sus prejuicios, sus estereotipos y no tienen las herramientas nociológicas, las herramientas de valores que permitan una adecuada interpretación y aplicación de la ley, la ley entonces se convierte en letra muerte, como es la experiencia de muchos países y nosotros por tanto tenemos que trabajar en que esa ley sea viva, que sea una herramienta viva. Efectivamente, muchísimas gracias a ambas por aceptar participar en este debate. Nosotros no tenemos tiempo para más, pero sí queremos recordarles que la violencia de género es un problema donde desde Cuba se trabaja para resolverlo, pero que las leyes no son el único camino para esto, sino que desde la sociedad tenemos que tomar conciencia de todas las esferas y dejar de naturalizarlo. Nosotros nos vemos la próxima semana para seguir debatiendo los problemas cotidianos de este país. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMH W, ahora en YouTube.